¿Podés creer que otra vez las quieren matar? Las flotas japonesas están en los mares del sur. Planean matar casi mil ballenas. Inevitablemente muchas de sus crías van a morir. Greenpeace ya está en la zona para defenderlas. Vos también podés hacer algo. Unite a Greenpeace. Hacé tu donación ahora. Llámanos al 011 4000 55 55 y ayudanos a detener esta matanza. No hay tiempo que perder. Ya estamos atendiendo llamadas de personas como vos. Contamos con tu ayuda. ¿Contamos con tu ayuda?